Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. La decisión de la sala de admitir la demanda, a mi juicio es una decisión política, eso lo sostengo. Y es una decisión política y lo vuelvo y repito, se ha equivocado los que están asesorando a los cuatro magistrados si creen que la sala va a obligar al FMLN a desarrollar la agenda de ARENA. Que la sala quiera presionar para que ARENA y el FMLN dialoguen, por Dios, si esa no es facultad de la sala, esa es facultad del presidente de la república, cuando vos te vas a la constitución y lees cuáles son las facultades del presidente de la república, ahí hay una facultad que le dice que él es el que tiene la obligación de procurar la armonía social. ARENA, desde que el FMLN llegó al gobierno, no ha dado un solo voto, un solo voto para un solo dólar que tenga que ver con el presupuesto general de la nación, y los 900 millones de dólares no solo vienen destinados para seguridad. El tema se quiere politizar y se hacen análisis a medias para tratar de confundir a la opinión pública, y esa es la razón por la cual hay toda una ofensiva publicitaria millonaria de Sánchez Seren y su equipo de trabajo en contra de la sala. Precisamente para tratar de doblar el brazo y de inducir a que la sala es culpable de los 21 homicidios diarios que hay en el país. A ARENA, a mí en particular, a mí no me gustaría ver un gobierno fracasado. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.